Desde arriba a Masaya, de Managua a León, de Chinandega a Matagalpa, la gente goza mejor. Desde el mes de febrero del presente año, el artista nicaragüense Marlin de la Salsa, quien reside en Miami, entrega canastas básicas a varias familias de escasos recursos que viven en Masaya, donde se ha identificado con varios casos que destacan el rol social de la mujer pinolera como madre ejemplar. Desde que vi la necesidad que hay aquí en mi país, sobre todo en las zonas rurales, con las personas humildes, las personas que no tienen trabajo, que no tienen a veces ni que comer, entonces Diosito me puso aquí en tus manos y en las manos de tu mamá y en las manos ahora de la iglesia y de todas las personas que están trabajando con nosotros para seguir apoyando a mi gente, porque yo creo que es necesario, si Dios a uno lo bendice tanto, eso es una forma de retribuir lo que Dios tanto me da. Mediante el recorrido que el intérprete del tema musical Mi Nicaragua realizó por algunos barrios del sector norte de la ciudad de Las Flores, se encontró con una leona de tiempo completo, que tiene limitaciones para caminar, porque sus dos pies le fueron amputados, pero desde su lecho de enferma cuida a una docena de nietos. Solo Dios sabe cómo hago para poderla bañar, para poderla vestir y cómo puede, bueno, no me puedo valer por yo misma, pues gracias a Dios, el Señor me bendice y me ayuda. Le doy gracias a mi Padre Eterno que tengo todos mis hijos vivos y mis nietos también, y que sigan siempre pidiendo al Señor que no les pase nada, es una bendición para mi papá, que estemos siempre de salud, aunque estemos enfermitos más o menos, a las abuelitas, ¿verdad? El pequeño Jesús Adrián y su hermano, por cuarto año consecutivo, no podrán festejar con su progenitora la tradicional fecha del 30 de mayo, porque en 2015 falleció víctima de cáncer en la cabeza y su padre los abandonó. Sin embargo, cuentan con el apoyo de su abuelita, cuya misión es velar por el bienestar de los tesoros humanos que dejó en la tierra su fallecida hija. Mi hija antes de irse al hospital, porque bueno, era grave, tenía un tumor en el cerebro, y bueno, lo operaron, y ella falleció. Y entonces, antes de irse al hospital, ella me dijo, madre, me cuida a mis hijos. Entonces yo, bueno, como el papá no apareció, entonces yo me quedé con los hijos, pues con mis nietos, con mis nietos. Y aquí están, ya tiene cuatro años que mi hija falleció, y ahí hemos ido poco a poco con los hijos, que es el abuelo, me ayuda también, porque usted sabe, calzado, ropa, comida, colegio, entonces él también me echa la mano. Cada vez que Doña Chepita recibe la visita del Marlin de la Salsa, su débil corazón octogenario se llena de emoción, porque es una de las pocas veces que alguien llega a verla como si se tratara de un hijo, debido a que no cuenta con el respaldo económico de ningún familiar, y sobrevive de lo que genera en solitario, vendiendo cuartas de gas. Cuánto le agradezco a él, a Dios y a ustedes, todos los que andan aquí, porque todos andan viendo a nuestras madres, que ya no podemos caminar, no podemos ya, esperando el día que el Señor nos llame, pero aquí estamos siempre. Otra tradición filantrópica que ha implementado la estrella tropical, a su paso por la cuna y capital del folclor nicaragüense, es comprarle a esta guerrera del amor, todas las botanas del día, que comercializa en su humilde vivienda, pues no se da por vencida, a pesar que una fase avanzada de artritis, ha doblado sus manitas, y está afectando sus miembros inferiores. Un día me levanto, primeramente le doy gracias al Señor por haber abierto mis ojos, pedirle por mi familia, por la nación, por todo lo que vivimos, por todos los que no están en los hospitales, los que están presos, por todas las personas que no tienen ni siquiera llevarse un trago de café en el día, pues entonces yo, y si Dios me dio un trago de café, lo que hago es darle gracias a Dios por eso. Y si se acuerda de mí, el prójimo, el vecino, el amigo, todo como es él, pues mucho más le doy gracias a Dios por eso. Aunque cotidianamente, nuestras mamás pasan dificultades económicas, y experimentan distintas pruebas físicas, no dejan de congregarse en la iglesia, Bautista Hermón de Masaya, para darle gracias al divino creador, por el don de la vida, y seguir confiando en un futuro mejor, de acuerdo a las promesas escritas en la Santa Biblia. Los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y este es conforme a sus propósitos, son llamados. Y entonces esta bendición viene a cubrir muchas necesidades, en el cual pues hemos estado orando, y Dios está mandando ese maná del cielo, ese pan, esa bendición. A partir de abril de 2019, gracias a nuevos donantes que se sumaron al equipo del Marlin de la Salsa, la bendición de los alimentos y suministros médicos, ya están llegando a varios hogares, de las pilas occidentales, zona rural de Masaya, que alberga en su territorio, un campamento cristiano, donde se honra y glorifica, al Rey de Reyes. ¡Gracias!